Amigos, el gran debate en River tras la victoria, la buena victoria frente al Táchira, aún con dificultades en su juego, pero River encontró en la cara de Voseli y en la bomba de Fonseca la chance de ganar después de mucho tiempo como visitante, seis partidos como visitante en la Copa Libertadores de América. Ahora, el gran debate es, Echeverry de arranque o Echeverry en los finales. De Michelis, ¿es justo con Echeverry? Para mí el diablito Echeverry es la máxima ilusión que tiene River para ganar la Copa Libertadores de América. No hay ningún futbolista más definitorio, más capaz de cambiar la atmósfera de un partido como el diablito Echeverry. Ahora la cuestión es, ¿lo expone el técnico de River al diablito con apenas 18 años cumplidos, diciendo que no termina los partidos, que se agota, que lo dejó hasta el cansancio para que el público vea cómo los recorridos que hace lo terminan agotando? Bueno, hay algo que es palpable a favor de Michelis. Lo hemos visto al chico ahogado jugar en los juveniles y hay un reconocimiento del pibe que termina calambrado. Tal vez el exceso emocional por demostrar, por la empatía que él tiene por River. Es un chico que llegó desde muy temprana edad, a los 10 años, a River con mucho huevo. Rodolfo Donofrio dijo, este pibe necesita venir con su familia desde El Chaco y le puso a su disposición un departamento. Eso es un dirigente que tiene las agallas de decir, acá hay una joya. 18 años jugarán en el Manchester City. Ahora, ¿cómo lo lleva, cómo lo gestiona de Michelis? Hubo poco elogio para con Echeverry hasta aquí. Hubo poco elogio. Al principio cuando habló de las caries y de los problemas dentales de los futbolistas, se refería a Echeverry. Después, más acá, con esta anécdota que les cuento, y algo que ha expresado el técnico de River, que llegó a dejarlo al chico para que el público vea el agotamiento que tiene. Y ayer, como en la cancha de Huracán, Echeverry desde el banco mejoró a River, transformó la realidad de River. Y hay una cuestión también que tiene que ver con cierta sensibilidad que de Michelis, después de la cuestión con Enzo Pérez, tiene para con los referentes de este equipo. Hay un trato especial para con Nacho Fernández, por ser uno de los pocos líderes que ha quedado de este River con pocos líderes. El líder es el técnico. Ha decidido prescindir o ha condicionado la continuidad de Enzo Pérez y eso lleva a que hoy Armani sea uno de los referentes, pero no es aquel con predicamento que tenga la voz cantante. Pablo Díaz es un caudillo, en el medio no han quedado líderes y ha quedado Nacho allí. Desde allí se entiende que Nacho siga jugando en el equipo. Porque yo estoy de acuerdo que es líder, pero no estoy de acuerdo con la segunda parte de la oración de De Micheli diciendo, hace mejor a sus compañeros. Hoy, el que hace mejor a sus compañeros es Echeverry, no Nacho. Ahora, tampoco quiero plantearlo como una disyuntiva, pero lo es para el técnico en función de que quien reemplaza a Nacho es justamente el Diablito. Ayer quedó relegado Barco, Lanzini está volviendo, pero no se inserta en el equipo. Y River tiene una cuestión, o De Micheli tiene una cuestión, que es determinar si Echeverry debe jugar con continuidad de arranque. Yo creo que sí. Yo creo que ante rivales más potentes, más importantes en la Copa Libertadores, guardarte a Echeverry para los últimos 20 puede terminar siendo fatal, puede terminar siendo demasiado riesgoso. De Micheli ya se guardó a Borja en Porto Alegre y ya sabemos cómo terminó la historia. ¿Cómo es la relación? También le pasó a Guardiola con Messi, también le pasó a Pekerman con Messi. ¿Cómo es la relación de los técnicos con los cracks? Porque también De Micheli se está ante una situación que no le ocurrió nunca, la de gestionar a un crack de 18 años. Hay una frase de Mascherano dando vueltas que los técnicos cada vez deben atender menos el documento para poner a un futbolista en la primera división. Le ha pasado también al mirón con barco. Hendrik, el crack del Palmeiras, era una demanda para con Paulo Ferreira el año pasado en Brasil donde jugaba en el segundo tiempo y va a jugar en el Real Madrid. Ahora, si va a jugar en el City el año que viene Echeverry, ¿no debía ser titular todos los partidos en River? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y que después el jugador cuando adquiera ritmo, en todo caso, si se fatiga, si se cansa, será reemplazado, pero ya habrá hecho su obra. Ya ha jugado partidos de arranque, ha sido reemplazado, pero no ha jugado mal cuando inició los partidos. Por ahí el partido más opaco ha sido en la cancha de Independiente. Contra Boca para mí estaba jugando un partido aceptable el Diablito Echeverry. Que esa aceleración, que es cambio de marcha, que tiene el gol allí muy, o el arco muy divisado, para ser un jugador de características singulares. Hace rato que no aparece un futbolista así en la Argentina, lo tiene River, y da la sensación que, en ese llevarlo de a poco, de Michelli se encierra, porque lo expone el resto, el alrededor de Echeverry, de niveles que no están, ni siquiera, ni por asomo, a la altura de Echeverry hoy. Porque, alguien me dijo hoy, che, y cuando Gallardo ponía a Juanfer los últimos 20 minutos, ustedes no decían nada, no reclamaban, que Juanfer, siendo el crack que es, jugaba apenas 20 minutos. Bueno, había otro River, había un River más coral, de una orquesta que no desafinaba como esta. En River está por verse quién es el mediocampista central, si Fonseca, si Villagra, ahí está la discusión. Fonseca podría meterse por el golazo de ayer, pero todavía le falta mucho en el comportamiento sin la pelota, en cómo recorre ciertos lugares de la cancha, en si comete faltas o no para recuperar la pelota. El mismo defecto que se le ve a Villagra, hay que, acá tiene la cifra que ha pagado River por él, todavía no hace pie. Aliendro es un jugador a consolidar, en este River, y el resto del equipo está por armarse, y en ese estar por armarse, resulta casi increíble, que en el equipo titular no aparezca Echeverry. Que no haya aparecido ayer, que no haya aparecido en la cancha de Huracán, viendo a un River tan apagado, en su calidad de juego. Después Colidio un día juega de extremo, otro día juega detrás del 9, y así no se consolida nunca. Y Solari a veces representa una solución, y a veces representa un problema. Este es el River de la Copa Libertadores. River sueña con la Libertadores, la que puede hasta incluso llegar a jugar la final en casa. Ayer completó parte del trámite más complejo, por el viaje, por la logística, ir a Táchira, donde Demichelis dijo, estoy casi seguro que Nacional, próximo rival de River en el Monumental, y Libertad, aquí no ganarán. Allí, donde Demichelis presume que los otros rivales no ganarán, hizo su trámite River. Y eso que no tiene tan confiado a Borja, que perdió una chance increíble, en buenos primeros 15 minutos de River, donde incluso en esos primeros 15 minutos, Nacho estaba más prendido, estaba más involucrado con el juego de la gestación. Ahora, en ese River que tiene tantos mediocampistas ofensivos, hoy, el de mejor nivel, es el Diablito Echeverry. Y para mí, debe jugar siempre. Y para mí, Demichelis debe elogiarlo más. Yo creo que debe elogiarlo más. Que le escatima a los elogios. Tal vez porque el año pasado no lo pudo disfrutar. Tal vez porque se convierte en jugador del Manchester City, por haber jugado más en la selección argentina, que en River. Tal vez porque con él nunca pudo hacer una pretemporada. Tal vez porque respeta mucho la chapa y el nombre propio de los Nacho, de los Barco y de los Lanzini. Tal vez por todo eso. Tal vez porque lo disfrute poco. Tal vez porque es más de Guardiola que de él. Tal vez porque jugó más en la selección argentina. Pero este año, lo que queda de este año, River tiene que poner a Echeverry de arranque si quiere ganar la Copa Libertadores de América. Es mi opinión. La máxima ilusión para levantar la quinta en River se llama Claudio Echeverry. Cumplió apenas 18. ¿Que se cansa? Sí. ¿Y qué problema hay? Pero cuando el partido hay que desatarlo desde el comienzo, la solución en River hoy pasa exclusivamente por el chaqueño, por el pibe del Chaco. Y no por otro. Cuando aparezca otro que se anime a ponerse a River al hombro, tal vez pensemos que Echeverry pueda hacer recambio. De momento, Micho, para mí Echeverry debe ser titular de todos los partidos. Les mando un abrazo grande. La seguimos en cualquier momento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!